Música Yo perdí a los hermanos en el transcurso de esta lucha que llevamos Es muy duro eso, perder un familiar y esas son consecuencias de la guerra Esta decisión que nosotros tomamos es una buena decisión De abandonar las armas, de no causarle más daño al país Desde niños formaron parte de la guerrilla, formaron parte de los agentes armados Y no tuvieron otra oportunidad Yo en este proceso llevo cinco meses Nosotros aquí nos estamos educando y adaptando y aprendiendo cosas buenas Para cuando entremos a la sociedad poder encajar de una forma buena de una vez Entonces para mí esto es muy gratificante Y yo le agradezco a los empresarios y a la gente que nos está dando la oportunidad Para poder trabajar en estos cultivos y estar aprendiendo cada día más Hoy que vienen y que nosotros les damos esta oportunidad de que aprendan De que de verdad se formen en estas actividades agropecuarias Son gente diferente Gente que en muy pocos días, en muy pocas semanas En poquísimos meses Cambian su forma de pensar Cambian su actitud Estoy emprendiendo una nueva vida Con buena actitud Con buen comportamiento Con el trabajo de nosotros mismos Con las responsabilidades que tenemos nosotros mismos En los trabajos Asimismo Vamos rompiendo Ese estigma y ese hielo Que es el que nos está en estos momentos Perjudicando a nosotros Entonces nosotros le estamos apostando Todos los muchachos que estamos en este proyecto de reintegración Le estamos apostando a la paz Que nos miren desde otro punto de vista Que digan Este muchacho dejó la guerra Este muchacho cambió la forma de pensar Venga para acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!